¿Cuál es el rol de un baterista en el grupo de Alabanza? Nuestro llamado principal es ser conductor. Yo soy un conductor de lo que la presencia de Dios quiere hacer en ese momento. Si tengo que ser un instrumento de guerra, si tengo que ser un instrumento de silencio y saber entender los tiempos. El rol del baterista es ser una base súper concreta para la banda. Un buen baterista te va a decir con un feel, con la intensidad, con lo que se va creciendo si vamos para arriba o si vamos para abajo. A veces escucho mezclas de audífonos de algunos bateristas de la iglesia o algo así. Tienen canceladas las voces. Yo me pregunto, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para saber por dónde va? Si una batería suena muy fuerte en un auditorio, ¿es porque el baterista necesita mejorar su dinámica o es porque la iglesia necesita ajustizar mejor el lugar? Estoy en un lugar donde van 100 personas. No puedes pretender tocar con platillos gigantes, con redoblante mega profundo, baquetas 2B o 5B. Porque el simple hecho de solo dejar caer la baqueta en un platillo tan grande va a ser gigante. No, pero es que el sonido CCM es así. Ok, tengo que ver hasta dónde llega mi iglesia para poder tocar así, porque no puedo hacerlo. Hola, ¿cómo están queridos seguidores de Worship Office Podcast? En esta oportunidad tenemos otro episodio en el cual estamos con mi amigo Dani Martínez, baterista profesional. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, amigo. Muy contento por tu invitación. Hace rato quería poder estar aquí en lo que tú haces. De verdad he visto cómo has bendecido a esta generación y de verdad me siento muy bendecido, privilegiado de estar acá. Nosotros estamos contentos de tenerte acá. Para nosotros es un privilegio tener personas como vos que aman a Dios, pero que además de amar a Dios, son profesionales en lo que hacen. Como baterista siempre te lo digo, te admiro por todo lo que haces. Si ustedes quieren saber más de Dani Martínez, vayan a su Instagram y lo van a ver tocando con miles de personas, grabando para miles de personas, viajando, sirviendo al Señor. Y bueno, qué mejor oportunidad que esta para hablar de el baterista en el grupo de alabanza. Este episodio se va a llamar Bateristas versus grupos de alabanza. ¿Por qué? La intención acá no es armar una pelea, no es armar una batalla, sino resolver diferentes conflictos que pueden suceder en lo que son los ensayos, los cultos, con los bateristas en los diferentes grupos de alabanza. ¿Cómo fueron los comienzos de Dani en la batería? Contame cómo empezaste. Bueno, tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana. Mis papás son pastores, entonces desde muy pequeño mi crecimiento siempre fue dentro de la iglesia. Mis papás me llevaban desde muy pequeño a la iglesia. Mi mamá dice que aún embarazada, cuando iba a la alabanza, se tenía que salir porque el estómago se le movía impresionante, que llevaba unas patadas, bueno, mejor dicho. Y desde pequeña siempre, siempre fue la música, siempre fue ver, ver a los ministros allá arriba y decir, yo quiero estar ahí desde chiquito. Desde los cuatro años, dicen, yo ya no tengo memoria de eso, toco batería. Sí recuerdo más o menos entre mis seis, mis siete años donde ya empecé a tocar en la iglesia como tal y ahí empecé a crecer y empecé a ser parte del ministerio de la alabanza. En esa época, no sé si algunos recuerdan, estaba la música de Ron Kennolly en auge, o sea, estaba empezando esa banda. Yo ahí estaba, tenía siete años, ocho años y en la iglesia estaban empezando a ser una banda conforme a ese estilo. Trompetas, violines, coral, coristas, tres cantantes principales, dos guitarras, un bajo, dos pianos, batería, percusión y yo crecí viendo ese ambiente y para mí era como que wow, en ese entonces no sabía qué es lo que estaba tocando o la riqueza musical, sino mi intención era solo imitar lo que estaba viendo pero siento que fue una escuela que hasta el día de hoy agradezco un montón porque fue lo que me lo que me sirvió para crecer y ver otro estilo musical. De ahí salgo, estudio mi carrera musical, estudié música como maestro de música en una universidad aquí en Colombia y entro a viajar, a grabar, empecé como esa carrera musical pero siempre sirviendo en iglesia que para mí es, si no es la mejor escuela es de las top tres que uno puede tener para crecer musicalmente. Sí, más allá de servir en la iglesia que para mí es principal y es, digamos, de las bases que tenemos que tener como hijos de Dios, se dice que los mejores músicos estén en el ambiente cristiano o estén en el ambiente secular salen de las iglesias, ¿no? Es algo que se dice y es algo que incluso pasa. Hoy hay artistas seculares muy conocidos que llenan estadios y que hoy no le cantan a Dios pero que salieron de una iglesia, ¿no? O toda su banda salió de la iglesia. Sí, ¿y cuán importante es saber tocar diferentes estilos? Mencionaste que fuiste a la escuela de música y en la escuela de música te enseñan diferentes géneros musicales, ¿no? Sí, normalmente siempre se basan en jazz. Aquí en Colombia tratan de ser muy, y eso está muy bien, pero nunca fue muy fuerte, tengo que aceptarlo. Tratan de ser muy la música colombiana, aprende los estilos colombianos, que las cumbias, que los porros, que los bambucos, que los pasillos, que la cumbia andina, que la cumbia del pacífico, todo ese tipo de cosas van, es un mundo totalmente diferente, que el vallenato, bueno, un montón de cosas. También está el jazz, que como latinos tratamos de imitar lo que escuchamos en Estados Unidos, ese funk, Me gustó eso, tratamos de imitar. Bro, hay que ser honestos. Hay que ser honestos, es verdad. El jazz, el jazz no nos suena, no nos suena, bro. No sé por qué, no sé si tiene que ver con ese lenguaje musical que tenemos, que aquí somos como con otra onda, tenemos otra sensación, pero el jazz como tal, puro, nato. Es que el jazz en sus inicios no nació en una academia, no nació en la calle. En la calle. Como todos nuestros estilos latinos, ¿no? Entonces, el que tocaba jazz era porque nacía, crecía, escuchando y tocando eso. Es imposible poder copiar eso que viene de genética, que viene de la calle, en un conservatorio, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, sí, y llegar a la iglesia y tener que tocar, en la iglesia se reunían como todos los estilos, ¿no? pero darnos cuenta que ya en la iglesia no es el instrumentista, sino es el acompañante. Porque obviamente en la academia te quieren enseñar a veces como rudimentos, feels, cómo aplicarlos, cómo hacer, que el solo, que el solo este, que el solo el otro. Pero pues en la música en la iglesia lo principal es la voz. Entonces, empezar a aprender a identificar eso, de que no soy yo el solista. se está orando primeramente al Señor y luego está un cantante que es lo primero que se tiene que escuchar. Si no se escucha lo demás, no importa. Entonces, empezar a entender eso, ¿no? ¿A vos te tuvieron que poner los puntos alguna vez de chiquito como diciendo, hey, calmate, ¿no? Porque siempre hay un líder de alabanza que es el sargento y que anda ordenando a todo el mundo, ¿no? Sí, total, o sea, y creo que a todos nos pasa. Estamos aprendiendo batería y aprendimos un feel. Bro, ese feel sirve para balada, para rock, para pop, para la chunga, para todo, o sea, lo queremos meter ahí. Estamos aprendiendo velocidad y eso queremos meter semicorcheas por todo lado. Claro, entonces llega un punto donde... A todo lo queda. Ese lenguaje... ese lenguaje hay que saberlo manejar y aprendes y maduras en el hecho de no siempre tienes que meter de todo. Es verdad. ¿Cómo fueron tus comienzos en el grupo de alabanza? Bueno, como te decía, mis papás son pastores y los mandan a una iglesia hija a pastorear esa iglesia hija. Entonces salimos de la principal y vamos para esa iglesia hija. Yo ahí tenía seis años. En un evento que hicieron, el ministerio de alabanza donde estaban mis papás tocamos y estaba el ministerio principal, los chachos del grupo de alabanza de todas las iglesias del Centro Cristiano. ¿Los chachos qué significa? Los chachos son como los duros, el top de músicos aquí en Colombia decimos los chachos. Ah, buenísimo. Mejor dicho, a los que queríamos llegar. Ok, buenísimo. Entonces, por cosas de Dios me ven tocar y el, el, dos líderes de alabanza, el director musical y el director de la alabanza que era el que cantaba, el general, como tú dijiste, dicen, wow, este peladito qué, o sea, este niño qué. Entonces, de alguna manera convencen a mis papás para que yo asista al grupo principal y pues mis papás se quedan en mi iglesia en la otra. Entonces, desde muy pequeño fue esa, ese, dividir esos caminos donde yo servía en este lado, mis papás en otro lado y pues todo ese crecimiento solo, un niño de siete años enfrentándose a, a señores, ya jóvenes, me acuerdo que era muy chistoso porque yo era el niño, o sea, siete años contra, me acuerdo que el que menos edad tenía, tenía por ahí 22, cosas así, o sea, habían señores muy grandes, venían unos violinistas desde Venezuela que eran de conservatorio así, pero gente que leía partitura a primera vista sin pelar nota, o sea, que hacían parte de la filarmónica de Venezuela, cosas así que yo decía, padre, o sea, ¿a qué me estoy enfrentando? Aquí, aquí entre nos, muchas veces salí llorando de esos ensayos, o sea, me gritaban de tal manera de, no, usted se equivoca, usted no sirve, palabras que para un niño marcan, y yo nunca le dije eso a mis papás, porque dentro de mí decía, le llego a decir eso, me van a sacar de ahí, y otra vez voy a volver a la iglesia. O se van a ir a pelear con alguien, ¿no? Sí, a defender a su hijo, obviamente, pero, pero, nunca les dije, y dentro de mí fue como que, voy a estudiar más, voy a crecer más, como que, ese ego de, no, yo puedo hacerlo mejor, entonces, este, así fueron mis comienzos, y el grupo, al cabo de los años, siempre pasa, se fue disolviendo, X personas se fueron, otros ya se dedicaron al pastorado, y pues, quedó el, el, el ministerio, eh, me acuerdo tanto que hubo hasta una época que solo era piano y batería, bro, y cantante, en una iglesia grande, o sea, fue tanto como cayó eso que llegó un punto donde era solo piano y batería, y a veces bajo, wow, entonces, fue, fue así como que, esa escuela de aprender, aprender a usar secuencia, desde muy pequeño, eh, las secuencias antes eran con un disquet, o sea, cada disquet era una canción, entonces, quite el disquet, póngalo otro, o sea, toda ese, toda esa escuela, de cómo se empezó todo, creo que fue, muy beneficioso para mí, porque pues ya ahorita, las secuencias hasta te dicen, para dónde va la canción, y no te preocupas, si te sabes la forma o no, pero antes, antes no, antes tenías que aprendértelo, de memoria todo, y aparte de tener un buen tiempo, ¿no? Sí, ya me enfrenté yo a las secuencias, como a los 12 años, 10 años, claro, cuando ya empecé a sentir el click, ya mi manera de tocar cambió, claro, era todo cuadriculado, como que no me quiero salir del click, y ya, o sea, si antes me sentía suelto, ahora solo pensaba en el click, y pues toda esa, toda esa escuela, de ir manejándolo, para, ya luego, soltarte un poquito más, ¿no? Buenísimo, bueno, vamos con la primer pregunta, digamos, de libro, ¿cuál es el rol de un baterista en el grupo de alabanza? Ok, siento que nuestro llamado principal es ser conductor, no sé, es mi manera de sentirlo, yo soy un conductor de lo que la presencia de Dios quiere hacer en ese momento, ¿sí? No sabemos las canciones, no sabemos los ritmos, ya tenemos listas las canciones, o sea, para llegar a eso, hay que tener todo ese proceso donde no tengo que pensar en lo que voy a tocar, sino me tengo que concentrar en lo que está pasando al frente mío, ¿sí? En lo que está pasando en el ambiente espiritual, de lo que está pasando con el director de alabanza, que él es el que está sintiendo de primera mano lo que está pasando, si tengo que ser un instrumento de guerra, si tengo que ser un instrumento de silencio, donde solo hay que tener un piano, y saber entender los tiempos, ¿sí? El rol del baterista también es eso, el rol del baterista es ser una base súper concreta para la banda, para que no estén preocupados del tiempo, no estén preocupados de, ay, ¿para dónde vamos? Un buen baterista te va a decir con un feel, con la intensidad, con lo que se va creciendo, si vamos para arriba o si vamos para abajo, entonces, a veces, a veces escucho, eh, ¿cómo decirlo? eh, mezclas de audífonos de algunos bateristas de la iglesia, o algo así, y tienen canceladas las voces, literalmente, entonces yo me pregunto, ¿cómo hace? ¿cómo hace para, para, para saber por dónde va? ok, tiene el director que le está diciendo arriba, abajo, esto, otro, pero pues, tú también tienes la capacidad de escuchar qué es lo que está pasando y decidir conforme con eso, entonces, siento que ese es el rol del baterista, no es el que toque más duro, el que haga más feels, no es el que sepa hacer ritmos raros, no es el que haga un feel y saque a todo el mundo porque, más que me aprendí una síncopa que lo voy a sacar a todos del, del tiempo, que suele pasar, suele pasar, o sea, se ponen, nos ponemos a hacer muchos, muchos chops y, algunas veces, sí, chévere, es necesario, pero otras, la mayoría de las veces va a ser, va a sobrar. Simple, claro. Entonces, creo que ese es el, a mi manera de ver, ese es el rol del baterista en un grupo de alabanza. Muy bueno, muy bueno. Hay conflictos entre bateristas y los grupos de alabanza y algunos integrantes del canal de difusión que se llama Homo en mi Instagram me dejaron algunos comentarios, ¿no? Entonces, quiero comentar estas frases o estos conflictos con vos para ver qué pensás, qué consejos les dejas a los bateristas, a los grupos de alabanza y demás. Entonces, empezamos con el primer conflicto, ¿no? Hay bateristas que tienen malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, hacer ruido mientras otros prueban o afinan o algo tan simple como llegar tarde, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál debe ser la disciplina o el orden de un baterista en un ensayo? Ok. Siento que los conflictos van más al ligado a la batería sin instrumento si es acústica o aún si es eléctrica que hace mucho ruido, ¿sí? Que sí o sí vas a a generar una molestia en el oído. O sea, si hay una persona cerca, si no hay un tratamiento, muchas veces los ensayos no los pueden hacer en la iglesia y tocan un cuarto donde todo está vivo. O sea, la batería está viva, todo el mundo está ahí, no es como que todos con in-ears o hay gente que sí tiene esa facilidad. Siento que tocaste un punto de primero que me pareció muy importante y es la puntualidad. Yo, desde muy pequeño, me enseñaron eso. O sea, tú llegas cinco minutos antes o diez minutos antes de la hora del ensayo. Eso habla muy bien de ti. Aparte, tenemos un instrumento que si hay que armar, desarmar, afinar, va a tomar tiempo, al menos unos veinte minutos. Entonces, qué mejor que antes de que empiece el ensayo, tú ya estés listo. Tengas todo preparado, ya te sientas cómodo, probaste, pa, pa, pa. Y llega el momento del ensayo, colocas tus baquetas y a esperar que comience el ensayo. Nos cuesta. Los bateristas somos ansiosos. Nos gusta tener las manos en movimiento todo el tiempo y hacer y los pies y todo esto. ¿Qué descubrí yo que me funcionaba? En mi piernita, así me duela coger y empezar a hacer ejercicio. o si tienes un pad que no haga ruido, lo tienes aparte y si te cuesta quedarte quieto, entonces empiezas a hacer tus calentamientos, tus ejercicios, mientras que la gente se va preparando y todo lo demás. Siento que eso va a ser muy beneficioso porque no somos los únicos que hacemos ruido. El guitarrista se puede poner a probar, el bajista se puede poner a hacer cosas, miles de vainas pueden suceder o la misma gente empieza a hablar y hablar y hablar y el ensayo que empezaba a las 7 termina empezando a las 7 y 40 o yo qué sé. Pero no solo como baterista sino como parte del Ministerio de la Organización alguien que es así de responsable, que llega a tiempo, que está preparado va a poner un ejemplo y va a ser un punto de referencia. Oiga, este man o esta persona hace esto, sigamos el ejemplo, uno. Dos, venga, respetemos el tiempo de esta persona que se tomó su tiempo, valga la redundancia, de prepararse, estar listo, respetar, entonces respetémoslo también a él. Y todo eso va a ser una bola que se va creciendo y cuando se dan cuenta son ensayos estructurados, son ensayos que rinden más el tiempo, se sale más temprano. Entonces, todo ese tipo de cosas siento que va a ser muy beneficioso para un ensayo. buenísimo. ¿Cuál es tu rutina a la hora de llegar a un lugar para ensayar? Ok, pues va muy ligada a la pregunta, ¿no? Me gusta llegar, acomodarme, trato de no demorarme mucho, por ejemplo, tú y yo sabemos de que a veces en los suncheck es así, o sea, el tiempo corre demasiado y si tú te pones, que voy a desarmar el tom y me voy a poner a afinarlo y tal. A veces hay el tiempo, a veces no. Entonces, mi rutina va más ligada. Ya sé los pasos que tengo que seguir para encontrar cierta afinación. Mi redolante ya lo llevo afinado. Una vez vi que hiciste un video así y dije, estamos en la misma tónica, o sea, yo ya voy al menos con lo que yo llevo listo. Sí, ya sé ya sé lo que tengo que llevar, tengo mis audífonos listos, ya sé cómo me voy a acomodar. Entonces, mi rutina va más ligada a eso, caliento desde la habitación o desde mi casa o desde donde yo vaya si puedo para no llegar y empezar ahí a calentar y a probar y a hacer. No, ya voy preparado, ya voy listo solamente para sentarme y acomodar. Listo. Y que no tenga que pasar como una prueba de sonido de el kick. Espere, espere, no estoy listo, yo qué sé, o y soy el último en probar y ya todos están listos. Pasa, tú sabes que pasa, entonces a veces es mejor. Pasa, pasa muy seguido. A veces es mejor hasta irse con el ingeniero de sonido así sea más tiempo antes y cuando lleguen los demás ya está. Bueno, pero lo que estás hablando es un punto muy importante que es afinar y que creo que la mayoría de los bateristas no le presta atención o por lo menos es mucho más común en un ambiente de conciertos que de iglesia, ¿no? Hay alguien que me comentaba Agustín, la batería suena como tacho de pintura porque no la afina nunca. Imagínate. Si hay un lugar donde la batería sufre es en una iglesia porque son cultos constantes y constantes y constantes. Y ahora bien, si no se tiene la la iniciativa de estar y bueno, también la economía de estar todo el tiempo cambiando parches o cosas así, pues imagínate unos parches de seis meses en una iglesia ¿cómo van a estar? Entonces, ahí es donde está la cultura horrible. Ahí es donde está la cultura de uno de si se puede cambiar parches en una medida al menos tres veces al año o no sé, algo así. Digamos, si no se tiene la facilidad de estarlo cambiando cada mes. Pero, si no, el parche obviamente se va hundiendo. Entonces, hay técnicas ahí para eso, ponerle calor, yo no sé qué cosas, ¿no? Entonces, si ves que tu batería de la iglesia necesita un poco de mantenimiento, pues, no te quita nada ir un día y sacarle, quitar todos los tornillos, limpiarla bien bonito. Todo ese mantenimiento hace que ese instrumento que es para el señor tenga una vida un poquito más larga, ¿no? Sí, parte es para el señor, es parte del servicio, ¿no? Que nuestro instrumento suene bien. hay un conflicto en donde hay una canción, los pianistas la estudian, los guitarristas la estudian, sacan los sonidos, las melodías, pero, supongamos que hay tres, cuatro bateristas en este grupo de alabanza, cada uno toca su propia versión de la canción, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu consejo para interpretar las canciones incluso en su estilo musical? Ok, bueno, yo, 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 no estoy tan a favor de ministerios donde obligan a que todo se saque igual. Es bueno, pero a la vez es malo. Si tienes un, si tienes un músico que tiene la capacidad de sacarlo igual y agregar un poquito en madurez de su interpretación, pues, buenísimo, porque lo que va a hacer es sumar, porque imagínate todo el tiempo tocando todo igual, pues, se vuelve monótono y hasta, ya pierdes como esa interacción entre el músico, no, sino, ya sé lo que vas a hacer, ah, bueno, ni siquiera te miro, porque ya sé lo que vas a hacer. Ahora, sí es muy importante tener un balance general, ¿sí? donde así es que tocamos la canción, si vas a agregar algo más que no se salga dentro de los parámetros de la canción, no que vas a tocar una balada y de repente al final te pones a hacer cosas que no van con el estilo, ¿sí? Todo va, todo va según la madurez del músico, siento yo, porque un buen músico no se va a salir de lo que necesita la canción, sino que si le quiere aportar un poco y si es necesario va a ser como que todos, oye, qué chévere, esa idea está chévere y a lo mejor hasta esa idea luego se la van a decir al otro baterista, oye, mira que Zutanito hizo esto y lo cogimos en el arreglo y está buenísimo y ahora hay que tener esa madurez de decir, ah, qué chévere, voy a aprender de esto y voy a hacer que mejore mucho más la manera de tocar, pero sí es bueno tener una base, ¿sí? como que en el ensayo así es que la tocamos, en este momento crecemos, en este momento bajamos, como que tener la forma muy estructurada, ahora, sí, respetar un poquito eso para que aún así haya un balance y si hay alguien que la toca un poquito diferente, pues no se vaya a salir mucho de los parámetros de la canción, ¿no? si te tienen que enviar cuatro canciones para este domingo y son todas nuevas para vos, ¿cómo estudias esa canción? ¿cómo la aprendes? Ok, bueno, cada quien siento que tiene su manera de estudiar, porque no todos podemos tener buena memoria o la capacidad técnica de sacar la canción, mi consejo principal es si la pueden enviar con mucho tiempo, escucharla, o sea, que no sea nada más de lo que escuchas en la semana si se requiere todo ese tiempo de preparación, entonces, primero, escucharla, que sea tú, las cuatro canciones que vas a escuchar todos los días a toda hora, siento que funciona muy bien ese tipo de ejercicio, de estar escuchando, porque te la memorizas, siguiente, practicarla, tratar de sacarla igual, siento que eso va a ser muy beneficioso, porque aprendes un estilo de el que la persona que la grabó, que la tocó, como la tocó, entonces va a ser muy bueno eso, porque me da a mí una biblioteca muy chévere, ya sé la biblioteca de tal baterista, entonces la voy a sacar igual, y eso a mí me va a dar tener más recursos a la hora de tocar, entonces siento que va así, hay gente que las escribe, o al menos hace como un chart de cuántos compases va el coro, cuántos compases va esto, yo no lo hago, nunca me acostumbré a, se me hace un poco incómodo tener que tocar y estar mirando un papel, porque me pierdo de todo lo que está pasando acá, entonces, pero sí, creo que el ejercicio más importante para mí es escucharlas todo el tiempo, para aprendérmelas, por ejemplo, estamos grabando hoy y el viernes tengo una grabación y no hago más sino escuchar lo que voy a grabar, obviamente, voy con música según el estilo, pero no hago más sino escuchar eso, porque si no, después me vuelvo loco con tanta información. Claro, claro, buenísimo, otro conflicto, bateristas que no saben controlar su dinámica, ¿no?, en cuanto a volumen, entonces, si una batería suena muy fuerte en un auditorio, ¿es porque el baterista necesita mejorar su dinámica o es porque la iglesia necesita acustizar mejor el lugar? ¿Tú qué opinas? Quiero escuchar tu respuesta. Bueno, mi respuesta a esto es que el baterista debe tener la técnica suficiente para poder tocar en una dinámica muy amplia, ¿no? tocar piano, piano, piano y tocar fuerte, ¿no? Y eso no es excusa obviamente para que la iglesia a largo plazo no haga una inversión en lo que tenga que invertir para acustizar mejor un lugar o sonar mejor, ¿no? Pero creo que como músicos en la realidad y en lo práctico yo no puedo esperar que para mí, para este domingo mi iglesia ya acustice mejor el lugar o encierre la batería con un acrílico porque yo creo que necesitamos adaptarnos, no necesitamos ser versátiles. Esa es la palabra, adaptarnos, creo que eso es muy cierto y dejar de lado como mi gusto personal, no es que a mí me gustan, estoy en un lugar donde van 100 personas y tengo, no tienen electrónica sino pusieron una batería acústica, no puedes pretender tocar con platillos gigantes, con redoblante megaprofundo, baquetas 2B o 5B, porque el simple hecho de solo dejar caer la baqueta en un platillo tan grande va a ser gigante. Entonces, si nos enfrentamos a un lugar como eso, o sea, ser muy consciente de, no, pero es que el sonido CCM es así. Ok, tengo que ver hasta dónde llega mi iglesia para poder tocar así, porque no puedo hacerlo. Entonces, al menos empieza comprando unas baquetas bien delgaditas que te van a ayudar a que si le das el golpe no va a sonar tan pesado. Entonces, esa parte de adaptación, si tengo que menguarle o si se hace la inversión, no, compremos unos platillos más pequeños mientras tanto, que podemos tener un cuarto acustizado y poder tener platillos más grandes, porque te imaginas esa bola de platillo todo el tiempo, va a ser muy fuerte. Hay que tener mucha técnica para poder matizar, hay que, sobre todo, técnica de lo que es ejercicios en tambor, no solamente tocar estilos, porque si uno no sabe manejar bien las muñecas, los dedos, en diferentes velocidades, muy difícil poder matizar, ahí es donde viene la parte del estudio, la preparación. Sí, a todos mis alumnos siempre, bueno, hace rato no he visto clases, pero, a una manera muy buena de estudiar es los mismos rudimentos que tú haces, que te dices, voy a durar aquí cinco minutos y ta, 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 el paradido al que te sabes, hacerlo a la misma velocidad, ver cómo te suena lo más pasito que puedas, con ese movimiento de la muñeca súper chiquito, controlado, eso es un ejercicio que te va a dar limpieza, te va a dar matiz, te va a dar control, entonces, esos fantasmas, cuando ya tengas que tocar más duro, van a sonar preciosos, sí, y ese es el ejercicio para lograrlo, tocar todo muy, hacer los rudimentos muy suavecitos, para tener ese control de muñeca precisamente si te enfrentas a ocasiones donde tienes que tocar bien pasito. Esto es una opinión personal, no sé qué pensás vos, pero a mí, a mí no me gusta caer en el, no, yo toco así, a mí me gusta más la idea de los desafíos, ¿no? Sí. Capaz yo soy un baterista golpeador, no, hey, bro, necesitamos que bajes un poquito, la batería está tapando todo, es que todavía no podemos, no sé, encerrarla, no podemos ajustizar el lugar, o no podemos comprar esos platillos más chicos o lo que sea, no, es que yo toco así, ¿no? A mí me gustan más los desafíos de proponerme, bueno, ¿cómo puedo hacer para adaptarme, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que practicar, ¿no? Opino igual que tú, es más, en el que si, si alguien nos pregunta ¿cuáles son las claves para crecer musicalmente como, como músico, no como adorador, como músico, eh, primordial o una de las primeras es a este amigo de los ingenieros de sonido, literal, pregúntale, oye, ¿cómo está sonando mi batería? ¿Por qué? Porque nosotros aquí en nuestros oídos, sin audífonos, sino escuchando la batería natural, escuchamos una cosa, pero en el ambiente, los micrófonos que tienes, capturan algo totalmente diferente, eso, eso lo he tenido que aprender con el paso del tiempo con, en el estudio, porque yo afino, yo afinaba de una manera y cuando escuchaba afuera, pero no, pero ¿por qué suena así? No, no es el sonido que yo logré y me dicen pero es que tú estás afinando de esa manera, entonces claro, cuando empiezas a entender eso, dices, ah, o sea, ok, tengo que hacer X cosa o quitar tal cosa o dejar de hacer esto, a veces nos enfatizamos de, no, es que el baterista que yo vi usa dos mungels acá, pero ¿sabes por qué los puso? Claro. No lo sabes, tal vez el lugar hacía que haya una frecuencia que ese se sintiera súper duro, eh, pueden ser los mismos redolantes pero se sabe que el mismo redolante no va a sonar igual, el mismo golpe no es igual, entonces claro, ahí, ahí estoy muy de acuerdo contigo que es esa habilidad de preguntar, oye, ¿cómo estás escuchando mi sonido? Claro. Entonces te pueden decir, oye, los platillos están durísimos, oye, hay un desbalance, suena más duro el kick y tu mano derecha el hi-hat que el redolante, cuando golpeas los thumbs se siente súper bien pero cuando llegas a los platillos los revientas, entonces como que empezar a entender, yo también, o sea, los encargados de mezclar no son los que están afuera, desde como yo, lo que yo doy, ellos van a recibir esa información y decir, wow, qué chévere, voy a manejarlo de esta manera o hasta aún más, voy, uy, suena tan bien que no tengo que hacerle nada, ese tipo de cosas, entonces aprender a escuchar a los demás para mi propio crecimiento es muy fundamental. buenísimo. Último conflicto, ok, para pasar a la última sección. Va. El baterista me cambia el groove cada cuatro compases y esto lo comentó un bajista en nuestro canal de difusión. Pobres bajistas. Está volviendo loco, pobre. ¿Qué pensás de eso? Es un problema, o sea, que tenemos todos, aún los bajistas, no solamente el baterista. Ah, bien, bien, bien. O sea, se sabe que el bajista y el baterista tienen que estar así súper unidos, ¿no? O sea, eso es fundamental en toda banda, ya eso no es secreto de nadie, pero yo creo que tienen que llegar a un consenso. hay canciones, sobre todo actuales, que hemos visto donde a veces el patrón no es el mismo todo el tiempo, sino está estructurado de cierta manera donde dos compases es así, dos compases es así, y vuelve, y cambia, y ese es el juego, ¿sí? Pero obviamente no es como improvisado, sino todo está mecanizado, se sabe que va a ser así, o hasta la misma melodía de la voz hace que juegues con ese tipo de patrones, ¿sí? Entonces, es muy importante charlar entre los músicos, ahí también es muy importante sacar la canción tal cual se hizo, ¿sí? O sea, ahí es donde esas cosas como que no sé, o sea, no las voy a a quitar, ¿sí? Si el patrón de la canción es no voy yo, es que a mí me gusta hacerlo no, o sea, dale espacio un poquito a que la voz suene, o yo qué sé, pero entonces ser, nosotros como bateristas ser muy honestos en decir, ok, tengo que aprender a mantener el mismo patrón, ¿sí? Porque si no voy a volver a locos a todo el mundo, y empezar a entender que los patrones de Volvo lo que dan es base, no es para mostrar que me sé 20 patrones, sino es lo que, ahí ve. Uy, se hizo un corazón, mira. Mucho amor acá. Amor para los bajistas. Perdónennos, bajistas, perdónennos, otros. Bueno, pero es una clave lo que dijiste, ¿no? El consenso, porque quizá el problema no es que el baterista está cambiando el groove, el problema es comunicación, porque capaz ese cambio queda bien, pero al no tener comunicación. Exacto, y es bueno, o sea, llegó en el ensayo, bajista, oye amigo, mira, se me ocurrió esta idea, ¿qué tal si en el coro tiene dos secciones? ¿Qué tal si la primera lo hacemos así y la segunda así? Ahora, acuérdense de lo que hace, porque pasa muy seguido de que en el ensayo, ah sí, y llega el día del culto y no nos acordamos de nada. A veces es bueno hasta grabar los ensayos, porque ayuda un poquito a tener eso en la memoria. Buenísimo, hasta ahora venimos aprendiendo muchísimo, quiero que les dejemos ahora a los músicos Grupo de Alabanza que nos están escuchando, algunas herramientas en cuanto a cómo comprar baterías o cómo comprar equipos que tienen que ver con la batería y vamos a empezar con un con un presupuesto bajo, ¿no? No hay nada en la iglesia, cero, ¿no? Y el pastor dice, Dani, hay 500 dólares, ¿cómo invertís vos esos 500 dólares? Primero mirar la necesidad de la iglesia, si la iglesia es una iglesia como estamos hablando ahorita, pequeña, que no tiene el espacio, con esos 500 dólares no vamos a poder comprar una batería buena, grande, ni por el estilo, entonces yo, yo diría, vámonos por una electrónica, nos evita hacer un, hacer un, yo sé que no es lo mejor. Wow, polémico, ¿eh? Polémico, pero... Hagan un clip de esto, chicos. No es mi favorita, pero digo, ¿qué va a ser lo mejor para la iglesia? Si le íbamos a comprar una batería económica, ok, la ponemos, pero no tienen para hacer un adecuamiento acústico, ¿de qué sirve? No tienen ni para los micrófonos, entonces, ¿para qué vamos a comprar esa batería? Ahora, si es una iglesia un poquito con un espacio más grande y como que no hay problema con el espacio, digo, ok, compremos una batería básica, así sea usada, pero que tenga bien todas sus partes y la ponemos. Es lo que yo haría, o sea, pienso en una iglesia pequeña que solo tiene 500 dólares para invertir, aparte, ¿qué bateristas hay? Si hay un baterista que no tiene mucha técnica o chicos que apenas están empezando, imagínate con una batería normal el ruidazo que sería, o sea, va a ser más sencillo tocar la electrónica, que sería mantenerse a tiempo nada más y tocar bien los fios. Sí, y todo es un proceso, o sea, vas creciendo. Luego, nos pasó ahorita, o sea, tuvimos un evento y la iglesia está impresionante, tratada acústicamente, todo brutal, o sea, la iglesia está súper montada, pantalla LED tremendo, el techo tenía tratamiento acústico, todo. Cuando yo llegué, obviamente para el evento alquilaron una batería normal, ¿sí? Y al lado tenían una electrónica como de 3 mil dólares, ¿no? De esas rolan las nuevas. Sí, sí. Yo no la había visto, sino la vi yo. Dios mío, tremenda iglesia si tienen esta batería, al pastor no le gusta el ruido. Ahora, luego del evento, como que sintió el power de la batería natural, todo lo que se hizo. Pero la estabas tocando vos, Dani. No, pero... Eso lo, hay que decírselo al pastor. Pero... ¿Cómo hacemos para traer a Dani? La batería. Hacemos una clínica, algo así. Claro, claro. Claro, obviamente yo tuve, pasó eso, tuve que tocar más pasito, llegué a otro tipo de baquetas un poquito más livianas, precisamente para jugar un poquito con eso. Pero el pastor me dijo y me preguntó, y eso es lo bueno de pastores que están interesados en crecer. Sí, así como tú estás diciendo, el pastor viene y te dice, hay tanto. Y pues vi la iglesia y yo dije, pues, tienen los medios. Le dije, pastor, ¿qué pensás? ¿Qué tal sonó? Me dijo, wow, me sentí increíble, ojalá así sonara los domingos. Yo le dije, pastor, ¿qué tal si en este espaciecito que tienes allá haces una cabina y metes una batería como la que tenían hoy? Bro, estaban todos los bateristas ahí cerca y al final, bro, no sabes, gracias, gracias, porque ya se lo hemos dicho al pastor, pero pues como que él no se animaba, que este, que lo otro. Pero pues, se dio cuenta que sí hay una posibilidad. Ahora, obviamente, todo requiere una inversión económica, pero ya han invertido en lo más importante, entonces, está bien. Ahora vamos con un presupuesto mediano, que sería para la iglesia esta donde fuiste, por ejemplo. El pastor te dice, Dani, tenemos 5 mil dólares para la cabina, para la batería y lo que se necesite ahí. ¿Por dónde vas? ¿A qué le pones más amor, cariño y plata? Ok, buen punto. Yo creo que ahí ya dejamos de ver si necesitamos una batería acústica o electrónica. Ahí ya, obviamente, nos vamos por una batería acústica. Un cuarto, bien hecho, son como mil dólares, o sea, más o menos, se va más o menos eso. Bueno, aquí en Colombia, no sé si es en Estados Unidos. Pero con mil dólares puedes hacerte un cuarto amplio, bien chévere, buen glass, toda la cosa, o sea, bien. Cuando hablamos del glass, estamos hablando del acrílico. Del acrílico, ajá. El acrílico y cuando habla del cuarto, está hablando de la cabina de la batería. Por las dudas, por si en otros países no usan los mismos. Sí, o sea, todo lo que conlleva hacer una buena cabina, que alguna parte tenga absorción, espuma, que tenga un poquito de altura para por debajo también colocar absorción, que el techo esté tratado, que sea bien grande, porque a veces hacen unos cuartos, bro, que no entra nadie, o sea, toca todo así. No, y también hacen cuartos sin la espuma y lo hacen solo con el acrílico y eso crea unos, sí, unas reflexiones dentro de las cabinas que son muy difíciles para los ingenieros. Muy difíciles. Claro, cuando llegan, me digo, ¿por qué suena el bombo doble? Pues no tienes nada que opaque, o sea, le pegas y el acrílico se devuelve. Sí, sí. Y pensar también en eso, ¿cuánto vi una batería puesta con micrófonos, con todos los parales? Porque a veces hacen unos cuartos, bro, que no cabe ni un bombo, o sea, estoy exagerando, pero es que a veces queda muy apretado. Todo eso, digamos, mil dólares, el tema del acrílico. Me quedan cuatro mil. Un kit muy bueno de batería, no sé, un SD Electronics vale mil quinientos dólares, que ya viene con todo. ¿Ahí cuánto vamos? Dos mil quinientos, quedan... Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Entonces, con esos dos mil quinientos, bro, me alcanza y me sobra para comprar cualquier batería. Ahora, ahí entro a un punto de ¿qué estilo tocamos en iglesia? Perdón, lo que mencionaste antes eran micrófonos por las dudas. Sí, sí. Para los que están escuchando. Micrófonos de batería. Sí. Todo el set para la batería. Entonces, ¿qué estilo tocamos en iglesia? Y tengo que ser muy honesto yo como baterista, o sea, no me puedo poner... Es que me gusta una DW de cuatro toms con dos snares. ¿Pero la vas a usar en la iglesia? O sea, ¿es necesario todo eso? Doble pedal. ¡Wow! Doble pedal. Yo a veces veo el doble pedal en las iglesias y digo, ¿en qué canción? Sí. ¿En qué canción? Para el final, para el final. Para los finales. Para los finales. Digo, no recuerdo una canción grabada con doble pedal en los últimos diez años de música cristiana. Nah. O al menos para la chunga. No sé, una vaina si se me ocurre a mí. Sí, no. Pero bueno, y si lo saben usar o solo lo tienen ahí porque lo compraron y yo qué sé. Bueno. O los que tienen percusión adaptada a la batería. Acá te tienen un timbal, una conga. Bueno, si estás tocando un merenguito, ¿no? Si estás a... Exacto. Entonces, si vamos a una iglesia un poquito más... Exacto. Vamos a una iglesia más tradicional. No, que tocamos un poquito de Juan Luis Guerra, que tocamos canciones de más latinas. Ok, vale. O sea, está bien porque es eso. Entonces, digamos, tenemos una iglesia más tradicional. No le podemos venir a colocar una batería dos toms porque no va a faltar el concepto. ¿Sí? Entonces, al menos tres toms. ¿Sí? Tenemos un redolante no tan grande, tal vez algo mediano, platillos no tan grandes, tal vez medidas medianas. Eso sí, les aconsejo, no compren más platillos pequeños. Así de... Crash de 16. Bro. Te rompe un timpano ese crash. No sé, ya no más. Hi-hat de 13 o 14. Personalmente, ya no se usa. Ya no se usa. O sea, eso ya no está. O sea, ya no está en la música. Entonces, al menos un hi-hat de 14, un crash de 19, de 20, un ride de 22 o de 20, ya, suficiente. Está bien. Ahora, si ya vamos a una iglesia donde el estilo es más moderno de la música actual, dos tomes suficiente, ¿sí? O, si se puede, otro tom un poquito más grueso, ¿sí? Un 12, 14, 16 o un 13, 16, 18, un kick de 22. Prefiero una iglesia que tenga un kick de 22 a un kick de 24, porque a veces el kick de 24 pierde como esa versatilidad si se te necesita para otro concepto. Entonces, un kick de 22 te va a resolver súper bien. Y ahí se fueron los 5,000. ¿Sabés qué opino? Lo mismo que vos, porque cuando estábamos por comprar baterías para la iglesia, digamos que está este estilo llamado worship, en donde los de la escuela de worship te van a decir kick de 24, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? En la iglesia no tocamos canciones de, no tocamos solo canciones de esa escuela, también hay canciones de rock, también hay, de repente hay un, por ejemplo, este fin de semana fue el mes de la hispanidad, ¿no? Y se tocó merengue en la iglesia y con un bombo de 24 tocando merengue, o sea, con un sonido que es súper grande, es como que algo más versátil también, ¿no? Sí, sí, buscar el punto medio, siempre buscar el punto medio para que puedas jugar con, 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 si, si no tienes el tom de 10 para el día de la, ¿cómo fue que dijiste? La hispanidad, ¿qué? Hispanidad, el mes de la hispanidad. Hispanidad, eso, entonces, no, pues el tom de 12 si tú la aprietas te puede ir bien alto, cosas así, entonces jugar un poquito con... buenísimo, y última para terminar, que ya se nos tiene que ir Dani, presupuesto de tus sueños, el pastor te dice Dani, 25 mil dólares, lo que quieras, Jesús, lo que vos quieras Dani. Bro, nunca, nunca había pensado en eso. Bueno, me iría por, no, no hacer el cuarto así, por así decirlo, de uno mismo con sus manos o yo qué sé, ¿no? sino contratar a alguien especializado que haga el cuarto donde tal reflexión no se va a hacer acá, un poquito más profesional. ok, o sea, invertirías más en el cuarto. Sí. En la cabina, ok. En la cabina, si es necesario que la, que a menos de que tengas una mega iglesia donde no va a pasar nada, sí, o sea, de que solo puedes poner este, estos nuevos ahora que son redondos para los platillos. Sí, 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 ya. No, no va a pasar nada. Entonces, eso, invertiría más en micrófonos, sí, digamos, tener un concepto más claro de poder comprar cada micrófono según la necesidad, sí, o sea, es que el micrófono favorito para Kik es, no sé, un Shure, el micrófono favorito del Snare es un Beyer, el micrófono favorito de los Thumbs es un, este, un Telefunken, no sé, ir como más específico, no ir por el juego que me va a salir más económico, sino ir parte por parte, no, que en los overheads me gustan unos cold, así, super vintage, no sé, una cosa así. Ahora, siento que lo que yo haría si me dan todo ese presupuesto más que comprar una mega batería porque una muy buena batería está en unos cuatro mil dólares, o sea, más o menos, ¿no? Y ya tienes una tremenda batería. Un buen set de platillos están unos dos mil quinientos, más o menos. Lo que haría con el resto del dinero es tener backup. ¿Por qué? Porque siempre pasa, no, que se quebró el plato, no, los parcis ya están vueltos, nada. Entonces, lo que haría con todo ese dinero es tener repuestos, ¿sí? O a lo mejor hasta, no, vamos a comprar dos redolantes para tener dos redolantes en iglesia, chévere. El día hispano, entonces ponemos el más pequeño, el culto normal, un poquito más grande, ¿sí? O hasta, es que hasta con todo ese presupuesto se pueden comprar dos baterías, bro, o sea, tener, tener esa facilidad. Para un evento especial tenés otro tipo de batería, tenés algunas medidas de Toms, ¿no? Diferentes, decís, bueno, en algo especial les sumo un tono acá. Sí, o que no, que vamos a hacer un culto con dos baterías, santo. Entonces, este, no, Elevation Worship. Elevation Worship lo ha hecho. Una onda así. Entonces, pues imagínate, con un presupuesto así, eso sería, o sea, ya sería algo muy del sueño, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no sería como que me voy por la batería Signature de X porque es que vale 10 mil dólares. No, no es necesario. Sí, sí, totalmente. Buenísimo. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo la pasaste? No, amigo, gracias a ti por invitarme, por sacar de tu tiempo. De verdad, nada, disfruto mucho hablar contigo. Eres un, una bendición, un inspirador de esta generación. y no, gracias por hacerme parte de este espacio y bueno, que ojalá toda la gente que lo escuche aprenda mucho de lo que Dios nos ha regalado a nosotros y no nos acribillen por decir que la batería electrónica en ciertas ocasiones es mala. Muchísimas gracias, Dani. Síganlo a Dani en sus redes sociales, todo lo que él está haciendo, la música que está grabando. te vamos a invitar más seguido a este podcast. Claro que sí. Así que ahí vamos a estar hablando y que Dios te bendiga muchísimo y te siga usando más de lo que ha hecho hasta ahora, Dani. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Gracias, amigo. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!